Amigos de Villaluro, frente a Versalles, en el círculo trovador, te mostramos los goles, gracias a Romina Casauvón, que estuvo haciendo la cobertura para que disfrutes de este gran partido, muchos goles. El primero de Manuel Antar, 1 a 0, ganaba Versalles, ahí está, festejito, del 14, y ganaba el Versa, 1 a 0, ante Amigos de Villaluro, que llegaría por intermedio de Nicotra a la igualdad, 1 a 1, el encuentro. Y otra vez, Brian Nicotra, marcaba el segundo, 2 a 1 la historia a favor de Amigos de Villaluro, que lo daba vuelta, ganaba el equipo de Casullo, que llegaría al tercero, por intermedio de Frades, de cabeza, la historia 3 a 1, así se iban al descanso. En el complemento iba a aparecer Luquitas Escalice, para aumentar la ventaja, 4 a 1 el partido, ganaba Amigos, sacaba diferencia de 3, y la iba a ampliar aún más, porque Maximiliano Torres iba a aparecer, tras esta asistencia de García, y el partido que estaba 5 a 1, a favor de Amigos de Villaluro. Pero claro, Versalles iba a llegar al descuento, en esta jugada, en este contragolpe, iba a ser Ariel García, quien anotara tras el pase de Manuel Antar, el partido 5 a 2. Y quedaban más goles todavía, había más. El resumen completo lo vas a ver el lunes, por la noche, en Metro TV, Amigos de Villaluro, por intermedio de Méndez, recuperaba la ventaja de 4, el partido estaba 6 a 2. Y antes del cierre llegarían los descuentos de Versalles, primero Manuel Antar, de penal, ahí estaba la infracción, y ahora vamos a ver la ejecución del 14, 6 a 3, la historia. Y el último, también lo iba a hacer Manu Antar, triplete para él, en el partido, fue victoria de Amigos de Villaluro, 6 a 4, ante Versalles.